Los primeros dos años, poner 37 mil millones de dólares en los bolsillos de los peruanos. De esta forma, el candidato presidencial por Avanza País, Hernando de Soto, inició su campaña política con un mitin virtual a través de la plataforma Zoom para difundir su mensaje de manera segura en medio de la segunda ola de coronavirus en el Perú. Este es un primer experimento de conversación. Nuestro propósito ahora es que la próxima semana salga nuestro plan en todos los periódicos y con referencia a los detalles que estarán en las redes sociales. Y de ahí para adelante, cada viernes a esta misma hora, cada viernes a esta misma hora, vendré aquí, me comunicaré con ustedes, con mis colegas y con gente al frente para debatirnos y ver si somos sinceros, y tenemos los detalles que son necesarios para llevar a cabo con nuestro plan en cada uno de los sectores económicos y sociales del país. Varios partidos políticos ya han reemplazado sus campañas electorales presenciales por eventos digitales y Hernando de Soto se convierte en pionero en este tipo de actividades, en la que presentó parte de su plan de gobierno. Uno, ¿cómo se forma en detalle capital? Para que ustedes se den cuenta que no es un sueño, sino es una cosa que está justo debajo de sus narices. Dos, ¿en qué consiste un pacto social? ¿Por qué no hablamos de informalidad y formalidad, sino de una guerra ideológica careciente entre los sectores A, B y C, D, E, que es totalmente artificial, porque es el resultado de una discriminación en el derecho? Tres, ¿cómo darles a los jóvenes un horizonte que hoy acaban de perder? Lo único que les queda es la calle y la informalidad. Eso podemos resolverlo. Cuatro, ¿cómo financiar la guerra contra la pandemia? Una de sus promesas de campaña es reactivar la economía del país. Yo propongo en los primeros dos años de mi gobierno, si es que ustedes nos favorecen con su voto, poner 37 mil millones de dólares en los bolsillos de los peruanos. 37 mil millones de dólares. Eso es 12 veces más capital que aquel que el gobierno actual ha previsto en su presupuesto para reactivar la economía este año, y yo lo que haré es hacerlo sin gastar tus ahorros ni endeudar al país. Esta es la nueva cara de los mítines que antes se caracterizaban por congregar a un grupo importante de simpatizantes, y ahora se ha convertido en una alternativa para llegar a millones de personas a un solo clic de distancia. Y Rafael López Aliaga, candidato.